Muy buenas a todos, yo soy Sanin y bienvenidos a mi canal Bueno gente, vamos a seguir con este capítulo número 10 De el Pokémon Platino y Chiriloke Pero antes que nada vamos a saludar al único, al inigualable Chivisani Chivisani como siempre nos va a estar diciendo que le demos like al video Que nos suscribamos si no estamos suscritos Y que activemos la campanita para recibir Todas las notificaciones de este canal, de esta serie Y de todo lo que viene Así que Chivisani, puedes pasar a retirarte, ahí está Adiós Chivisani, bueno gente, seguimos con este capítulo Empezamos ya Bueno gente, seguimos con este Capítulo, si Entonces, vamos a poner de primero Acá A Aventurita, ahí está, si Y vamos a ir rápido a donde tenemos que ir Si, vamos a ir rápido a donde tenemos que ir Que es por acá Claro que si Pongamos aventura para Poder escapar Que me voy a poder salir como frío para que pueda ruta Oh, un Swallow A ver Hubiese preferido un Swallow Quizás hubiese sido más fácil capturarlo Ahí está Lo dejamos ahí Y nos vamos, seguimos No queremos Yo peleé contra vos A ver Estaba girando así O sea que podría esquivarla Podría esquivarla Ahí estamos ¿Qué más? A ver que va a poder salir Oh, un Gyarra 2 Esto hubiese sido muy bueno Muy bueno hubiese sido un Gyarra 2 Pero clave Muy bueno no, clave No quiero pelear Bien, bien, bien Ok, ok, objeto Objeto, a ver que me puede haber salido Ok, me puede salir Vaya Molly No sé Pero voy a agarrar estas vallas Si, vamos a agarrar estas vallas La valla naranja Muy bien Allí hay otro objeto más Lo quiero es otro objeto Ay, ay Es que no quiero pelear contra vos No quiero pelear contra nadie Que voy a evitar Evitar todos los combates que pueda Contra vos tampoco quiero pelear Bien, vamos, vamos para acá Eso, eso, eso Muy bien Otro combate que quiero evitar Si Otro combate que quiero evitar Ahí está Volvete para acá No, ¿por qué? Me es click No puede ser No No quería Vaya bien Es que me salgan siempre legendarios Cuando empezamos Y no quiero Por favor Legendario no Legendario no Legendario no Pichot Peleamos contra un pichot Que tenía joya de luz Peleamos contra un pichot Que tenía joya de luz Entonces Serin ¿Qué corno vas a hacer? Ex Ex No puedo dejar la aventura Porque me lo revienta Me lo revienta Por qué Me lo revés Por cuatro Cerca Bueno, falló Muy bien Vamos con carámbano Fortaleza Ay, que horas de joder Yo creo que va a ser buena La confusión va a ser clave De momento tiene dos ataques Que Digamos, no me atacan Y si tiene joya de luz También estaría bastante bien Bueno Número de veces tres Te voy a confundir No quiero problemas Fortaleza Sí, seguí fortaleciéndote Todo lo que quieras En algún momento A ver, por pura probabilidad A ver, creo yo El episodio pasado no pasó Pero por pura probabilidad Te deberías de confundir Por pura probabilidad Te deberías de confundir Sí Vamos con carámbano Está confuso Te vas a confundir Sí, sí Yo sé que te vas a confundir Muy bien Muy bien, ex, eh Ex la verdad está siendo Más clave de lo que esperaba Está siendo mucho más clave De lo que esperaba Vamos lento Pero seguro Es que no avanzo nada En la serie, gente No estoy avanzando nada No estoy avanzando nada Cuatro, ¿no? Bien Otro carámbano más Está confuso Confundito, por favor De nuevo Ahí está Bien, genial Muy bien Muy bien Muy bien, eh Terminal Rematalo Uno más Uno más Uno más Uno más Bien Muy bien, ex Muy bien, ex Bien, bien, bien Genial Ventura Y Segura, ex Ah, ahí Estaría bueno que suba El día de gimnasio Está en nivel 22 Así que tenemos Bastante margen Todavía para seguir usando A Braulio Que estaba al 18 No quiero pulear más ¿Qué me pudo haber salido? Otro guiar a dos Ay, 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 ay ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? Muda concha Eh, ¿qué te curaba esto? ¿Qué hacía? ¿Te curaba, no? La muda concha Igual se la... A ver, si te cura Se la... Prefiero dar a alguien Garra rápida también Se la podría dar a alguien Que no Eh, en combate Esta concha Eh, eh Me voy a fijar bien Cómo es el tema ese Eh, esto es para Farfetch'd Garra rápida ¿Sí? Vamos a ver Se la va a ver Quién le pudo dar la garra rápida Eh... Se la doy a Rupert Porque no tengo otro Siga, por el Rupert Nunca lo pongo Rupert nunca entró en combate Es un muy buen proyecto de Pokémon Pero nunca entró en combate Quiero entrar a esta casa A ver ¿Me van a dar algo? Esto me va a dar los repelentes ¿Y vos me vas a dar algo? Bueno ¿Descansar? Me viene bien No me quejo Descansar siempre está bien Acá hay algo Oh, un objeto Objeto, objeto, objeto Algo bueno Necesito algo bueno Algo bueno que me ayude Vaya Mawa No Vaya Mawa no Uy Ya vamos Ya vamos bien A ver Acá Creo que puedo llegar al objeto Bosque Betusto Ahí está Quiero ir al bosque Y acá podemos capturar Pokémon gente Y acá podemos capturar Pokémon Oh, este quiere Hola Me llamo Malta ¿Y tú? Ah, encantada Zenin Zenin Puedo aprierte un gran favor Necesito atravesar este bosque Pero me da miedo ir sola He oído por ahí Que hay un grupo de gente siniestra Que se llama Equipo Galaxia Y creo que es más seguro ir acompañada ¿Podrías ir conmigo por favor? Bueno No me dejaste ni decir que sí Pero bueno, está bien Me aseguraré que estos Pokémon Estén en perfecta salud Oh, muy bien No me acordaba de esto Bueno, acá no puedo capturar Pokémon todavía Vamos a ver los Pokémon Cada vez mientras Pero no puedo capturar Pokémon Hasta que, digamos Me deje solo La señorita A ver qué me puede haber salido Qué me puede haber salido Oh, un Golbat Y un Epowdon Y un Magneton Me gusta Vamos, vamos dejándonos los Vamos sirviendo A ver qué objeto hay acá ¡Honor Ball! ¿Qué? Se lo puedo comprar en la tienda De los pocos objetos que puedo comprar ¿Qué otras cosas pueden salir? A ver, que no me sal... Con mi suerte me va a salir un Paico seguro Con mi suerte me va a salir un Paico seguro Necesito el Epowdon Quiero ese Epowdon El Golbat también estaría demasiado bien A ver Eso es para evolucionar a Lifion Creo Uh, acá tengo un combate hoy Que no puedo evitar Otras cosas Noctol y Tentacul No, el Epowdon Hasta ahora es lo mejor que me puede llegar a salir Bueno, a ver ¿Con qué arranco? ¿Con qué arranco? Voy a arrancar con Braulio Que es mi Pokémon más alto Y por ahí el que más seguridad calcula me puede llegar a... Porque esto es combate de oleos fijos No puedo evitarlo, este combate ¿Sí? Así que, nada Espero que no me saque legendarios y legendarios Y que ataquen todo ese Magneton que está ahí Ese Magneton Ese Magneton de la chica que nos acompaña Bueno, que hayan todos los ataques ahí Cuatro Pokémon Tranqui, Pokémon tranquilos, ¿eh? Otro Pichot Bueno Está bien Zabaipa Ay, qué pena Iba a decir Ah, tengo 5 rayos 5 rayos Sí, sí, sí Vamos con el 5 rayos Uso 5 rayos Matalo de una Sería clave que lo mates de una Aparte soy más atacante especial que físico Uy, lo dejé muy poquito Magneton uso rayo A ver a quién Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Zabaipa Atacá Al Magneton de allá Al que está en mi derecha ¿Sí? Bien Imagen A ver a quién Ay Bueno ¡Garchomp! No puede ser Cambio Voy con X No quiero decir Comprable Tengo miedo de que me haga Pelota Por lo menos Con el caramba No puedo ya de hacer algo Patada giro Uy, falló Falló Bien Genial Genial Magneton Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Clave Clave X suba al 17 ¿No? Sí Suba al 17 Muy bien X Bueno Caramba Por supuesto Es un por 4 Usó patada giro Bien Ni importa Lo aguantamos Lo aguantamos Por la robustez Psicohonda Bien Muy bien Sacale mitad de vida Más Bien Está bien Está bien ahí Necesito como 5 Uno más Uno más Ay Lo dejé ahí Porque Patada giro Tenía ¿No? Seguramente Me use patada giro Voy con ventura Vamos con ventura Creo que soy más rápido Que ese garcho ¿Sí? Porque le saco un nivel Patada giro Falló Está bien Y Xicohonda Muy bien Muy bien Menos mal que fallaron Esas patadas giro ¿Eh? Menos mal que falló Esa patada giro Ahí está Braulio sube al 19 Aprende un ataque Braulio Tiene que aprender Hoja Uda Uy muy bien Muy bien Si 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 A ver que olvido Ahora el punto es que olvido Yo creo de momento Es que a Quaget Me puede llegar a servir A Quaget Me puede servir Pero de por si Es un Pokémon rápido ¿Si? De por si es un Pokémon rápido Eh Psicorrayo Me da ventajas Algunas ventajas Contra el psíquico Contra el lucha Eh Distorsiones Me pea muy fuerte Me sigue contra los tipos Dragón Golpe roca Pigo por esta hasta favor Así que A Quaget Es la opción Si Sacamos A Quaget Aparte que no lo usé tanto Y no fue tan Creo que Hoja Uda Puede llegar a ser mejor Bien Ventura Su al 17 Venturita Muy bien Venturita Quintura Aprender Ventura Hueso Meranga Algo No, no, no Voy a sacar Pajaro Osado No lo voy a sacar Entonces No No voy a aprender Hueso Meranga A ver Que más Agron Eh Bueno Me queda hacer Rayo Bruja Rayo Bruja Y Vos Asiconda De nuevo ¿Si? Absorción Agua No puede ser Y seguro Tira algo roca Y seguro Tiene algo roca Este desgraciado Tiene algo roca Ay, no te puedo creer Tiene absorción agua Uy, menos más El Bagnison Decí que estás al 20 Decí que estás al 20 Y que no tiene mucha defensa especial Muy bien Uy, subimos al 18 Genial Decimos subimos Encima de que nos salvamos Subimos Uy Sudé la gota gorda Gente Sude Sude la gota gorda Ahí estamos Bien Objetito Claro que sí Precisión X Que no sirve para una mierda No sirve para una mierda Precisión X Nunca en un loco usan la precisión X Más que para venderla No, acá comba toda uno ¿A quién había sacado? ¿Con quién habría? Está con Braulio abriendo, ¿no? Pero se va a extra levelear Braulio Y es lo que no quiero Que se extra levelee Prefiero ir con Vamos con X ¿Sí? Después levelearé al resto Sí, sí Vamos a uno No quiero combates dobles Para nada No queremos combates dobles Ahí está Trapich Uy, a ver Ojo Cuidado con Trapich Porque, a ver Yo tengo un Trapich Y tiene Espabila ¿Sí? Así que Así que Caramba, ¿no? Eso va más rápido Eso es clave Que se va más rápido Metele 5 Metele 5 Por favor Metele 5 Bueno ¿Para qué hablo? Espabila Yo sabía Yo sabía que espabila Uy, cuerpo llama Muy bien El cuerpo llama Lo quemó Ahí está No me mata En teoría no me mata Vamos con Caramba No Uno más Uno más y ya está Bien Muy bien, Xe Un capo Un capo Sí Ahí está El 18 Velocidad extrema Velocidad extrema A ver ¿Qué saco? Ahora el punto es que saco Velocidad extrema Pero me viene genial Genial Yo creo que es momento De sacar rayo confuso Yo creo que voy a sacar Rayo confuso Ahora Pues al mesinbe Caramba No me está sirviendo Lo estoy usando Picoteo también Lo he usado El rayo confuso Es lo más random Que puedo llegar A usar Porque no voy A lo seguro Yo tengo que ir A lo seguro Velocidad extrema De seguro Y aparte tengo ataque De prioridad Genial Muy bien, Xe Muy bien, Xe Bueno, vamos con este otro combate A ver que Pokémon me sale Me metemos un poquito de ritmo Porque esto es largo Y yo no avancé En nada Voy demasiado lento Lowtap Lowtap Me gusta ¿Sí? Lowtap es un Pokémon Que me gusta Voy a usar Picoteo Fuego fatuo Uy, que ganas de joder Que tenés Mirá que había ataques, eh Mirá que había ataques Que me joden Y este es uno que me joden Ok, es muy eficaz O sea, me joden Porque aparte Ahora si me hace un ataque Tipo agua Me puede llegar a matar ¿Sí? Eh Vamos con Alan Vamos con Alan Sí, a ver Es un Lowtap Lowtap me la complicó Metrónomo Ay, por favor Me da un miedo esto Paranormal Bien, menos mal Sí, tipo psíquico Tengo bastante defensa especial Eh, así que no me hace mucho daño Bien, muy bien Y yo acá Aprendí con mis sueños Alan Lo dejé Porque, a ver Tenía rabia Y tengo Tengo A ver, la esperanza De que aprenda a Spora Tengo la esperanza De que aprenda a Spora Este Pokémon Vamos con ir y vuelta Sí, más rápido Y muertísimo Muertísimo Ahí está Abajo Sí, nos curan los Pokémon Objeto 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 Sí, 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 sí Objeto No, 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 no Fuego Fatu Eh A ver No me quiero extra levelear Por favor Se me está complicando acá No lo puedo creer Sí, con onda Viento a fin Toma la hoja aguda Listo Chao Déjame de joder Vamos Un objeto bueno Por favor Vallas No son malas Estas vallas En estos niveles Pero igual Uy, un hit montón Me gusta, eh Un hit montón Me gusta mucho Ok Acá hay combates Que no puedo evitar Acá hay combates Que no puedo evitar Dale Noctowl Bien Vamos con Carámano Usó Tajo un río Metale cinco Cinco carámanos Cinco carámanos Cuerpo llama Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Exe Cinco carámanos Queremos que estén Cinco carámanos Cinco carámanos Queremos que sea Cinco carámanos Uno más Uno más Exe Uno más Exe Pero sos un animal Exe ¿Qué te está pasando hoy? ¿Somos un equipo Exe dependiente? Porque Exe En la vida real Él no juega en equipo Él no sabe lo que es jugar en equipo Exe Está jugando solo Él dijo No me pongan en combates dobles Yo soy Exe Yo juego solo A mí ponerme uno contra uno Face to face Que le meto un headshot Y le saco 250 Y le bajo el escudo La vida Y le destano al Fortnite Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Exe Al 19 Al 26 Evoluciona Me da mucha seguridad Piplop Yo estaría necesitando un Piplop Gente Yo estaría necesitando un Piplop En este momento Bueno Vamos con Ventura Si Vamos con Ventura Prefiero A ver Atacar con los Pokémon Que ya Tengo más nivel Que sigue sacando un poquito más de experiencia Y los otros los leveleo fuera de cámara Onda Trueno Que molesto que sos Piplop Que molesto que sos Eso no fue muy tierno de tu parte Vamos Pasar salto alto Genial Pulso umbrío Y abajo Bueno Ahora tengo que pelear contra este Lo voy a ir metiendo Porque hay mucho Mucho capítulo por delante Hueso merang Bien eh Matalo 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 Oh De un golpe Muy bien Drift Plum A ver Que puedo usar Ventura Si Vamos con Pulso umbrío Abajo Golem Golem Un ataque tipo agua Podría dejar aventura Sigamos a dejar la aventura Porque tiene Rayo Bruja ¿Qué? Ah Tiene señores Yo no puedo ser más rápido que yo Ahí está Abajo Subo al 19 A ver Acá hay objeto Acá hay algo Objeto Quiero ese objeto Me sirve mucho ese objeto Polvo curación ¿Qué hace el polvo curación? No sé ¿Qué hace el polvo curación? No sé lo que hace Cuida los problemas de estado No está mal A ver Antes que una valla Combate doble ahí Que no quiero saber nada Vamos Objeto 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 Más objetos Basta Dole Golbat Me puedo escapar Anticura Rayo Rayo Bien Sal cardumen Pero no son una pronga Estos objetos Ok Llegamos al final Llegamos al final Oh Aquí está la salida Qué alivio Hemos conseguido Llegar Creo que yo sola No lo habría conseguido La verdad Muchas gracias Esto es para darte las gracias Acéptalo por favor Campana alivio Está bien Está bien Está bien Seguro que nos volvemos A encontrar Hasta la vista Ok Gente Es momento Vamos a ir dejando Capítulos acá Pero no sin antes Capturar Pokémon ¿Sí? Sí Entonces ¿Con quién voy? Voy con Exe Que no tiene tanta potencia Pero tampoco Muy poca Si va a dar un golpe Intermigo Y varía Primer Pokémon de ruta Que es Un Nippudon ¡Sí! ¡Sí! El que quería El que quería ¡Vamos! Ahora cuidado Picoteo Usó ¡Planta feroz! Uy Menos mal Menos mal Gente Que tengo la banda Focus Menos mal Menos mal Picoteo A ver cuánto le saco No le metas crítico No Un picoteo más Y cambio Porque tiene que Recuperarse Bien Necesita recuperarse Ahí está Un picoteo Y hasta ahí Hasta ahí Ahí estamos Cambiamos Usame Sería clave Ahora que meta Otra planta feroz más Cosa de que Soy volador Bicho No me haga mucho daño Y necesito otro turno Para recuperarse Y aparte bueno Que me pegue poco Usó viento afín A ver No estaría teniendo Buenos ataques De momento Es tipo Pero es muy buen Proyecto de Pokémon Bueno Vamos Venite Venite Por favor Venite Hipodon Venite Hipodon Uno Importa Hay Pokéballs Hay Pokéballs Hermen Está bien Está bien Bomba Hermen Está muy bien Está muy bien Es el Hipodon Que quería ser tipo planta Es el Hipodon Que quería ser el tipo planta Vamos Hay Pokéballs Son ataques que Que no me hacen daño No me hacen daño Por favor Venite Hermen Vamos a meterle un poquito De más ritmo A esto Dale por favor Hipodon Hipodon No me va a gastarme Todavía porque Uno Se mueve una vez Nada más Hay que ver Su puño fuego Está bien A ver Ay A ver Braulio Braulio Está muy bien Planta feroz Me gusta Me sirve Bien Muy poquito Muy poquito Me sacó Por favor Venite Hipodon Venite Necesito que te vengas Y más daño No le puedo hacer Y yo soy tonto Yo ahora que me doy cuenta Soy tonto Porque tendría que haber usado Brecha negra A ver Por ahí Por ahí querés La Ocasobol Estamos en un bosque La Ocasobol Es para lugares oscuros Si juegas Por ahí querés No No es oscuro Viento a fin Bueno Por ahí A ver Te gustan Las pokeballs Rositas Si Por ahí querés Una pokeball Rosita Si Estás más cómodo De una pokeball Rosita ¿Uno? No se me puede escapar Es que yo le tiro La master Yo le tiro La master Es que yo Le tiro La master Vamos con la narbol Te gustan las pokeballs blancas Te gustan las pokeballs blancas Si no El blanco es tu color Te da muy bien el blanco Te da muy bien el blanco Te da muy bien el blanco No puede ser No puede ser No estaba ahí nomás Estaba ahí nomás Usa bien toffee Planta feroz De nuevo El blanco es tu color Si Me acabaste de decir Que el blanco era tu color El blanco es tu color Hipodon Dale Uno Dos Tres Bien El blanco es el color Del Hipodon Claro que si El señor Hipodon Se viene al equipo Señor Hipodon Sos titularísimo Titularísimo Última evolución Pokémon que aguanta mucho Con dos muy buenos ataques Y muy buen proyecto De Pokémon El Pokémon Peso pesado ¿Quiere poner un mote Hipodon? Si El mote Del señor Hipodon Va a ser para el señor Lucren Lucren Te llevas El Motecito De Hipodon Ahí estamos Lucren Te llevas El motecito Y gente Con esta captura Vamos dejando este capítulo Hasta acá Bueno gente Resumen este capítulo Hasta acá A ver Fue un capítulo Muchos combates La verdad que ya El equipo está tomando Un poquito más de color Exe Un genio Si Lo hizo 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 todo bien En este capítulo Hizo todo bien Exe Aprendió muy buenos ataques Pero lo aprendió Un muy buen ataque Capturamos por fin Un muy buen Pokémon Vamos formando este equipo De a poquito Que se va a venir Para el siguiente capítulo Ya vamos a tener Ahí Hipodon Con leveleado Y todo Lo voy a levelear Al 17 Algo Digamos Ya que pueda Competir Y que se pueda Poner a la altura De Braulio Exe Y Ventura Si Nada gente Vamos dejando este capítulo Hasta acá Muy bien Después seguiremos Pie de plomo Y para adelante Así que bueno gente Ya saben que si les gustó El video me pueden dar un like O una sección Que no les gusta Nada También pueden seguirme Por mi Instagram Pueden buscarme como Sending Gaming Y si el video Les resultó entretenido Con su permiso Me despido Y adiós ¡Gracias!